¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? ¿Cuál es la situación que prevalece en el municipio de Jicotepec? de Jicotepec para poder llevar esos programas sociales a los adultos mayores y a los jóvenes? Pues el día de hoy te comparto que ya sostuvimos reuniones con la Canaco aquí en Jicotepec, bueno, parte de la exposición del propio programa de Jóvenes Construyendo su Futuro, bueno, lo hicimos aquí en este mismo espacio, en el Museo del Café, con el objetivo de decirle a la gente que tenemos que hacer equipo con el gobierno federal, con el gobierno del Estado y en particular con los jóvenes que tienen interés en poder prestar sus servicios con una remuneración mensual que estará haciendo el gobierno federal, como ayuntamiento ya hicimos un registro como tutores para tener la oportunidad también de abrir esos espacios para los jóvenes y en el tema de los adultos mayores, pues bueno, facilitando la información a todos aquellos adultos mayores que puedan tener acceso a su pensión universal. ¿Ya se tiene un padrón de las empresas que van a tutelar a los jóvenes? Pues el día que reunimos a la Canaco se hizo la invitación y la provocatoria para que las empresas pudieran hacer su registro, el registro sí es personal porque contiene datos e información con la cual el ayuntamiento, o que el ayuntamiento no viene porque son de carácter privado y que bueno, pues ahí invitamos a la gente a participar, digo, muchos de nosotros quisiéramos tener tal vez un poquito más de gente que nos ayude en nuestro negocio y bueno, pues inscribamos, ¿para qué? Para que los jóvenes que se inscriben y quieren buscar ese espacio, pues tengan un espacio en las empresas de Jijotepe. Presidenta, se acerca la hora cero, la hora de, el 27 de enero para elegir a las juntas auxiliares, a las autoridades auxiliares, ¿cómo se está llevando este mecanismo? Pues el día de hoy tuvimos una convocatoria muy abierta, la cual pues no se le negó el registro a ninguna de las planillas, se entregaron las documentaciones, bueno, pues hubo hasta quienes nos decían, no, yo la quiero hoy mismo, en el mismo día que se hizo el trámite, se entregaron constancias de vecindad, actas de nacimiento, en fin, toda la documentación correspondiente al municipio y que bueno, pues eso fue un compromiso que hicimos en campaña, no nos vamos a meter en la elección de las juntas auxiliares, estamos dejando que la gente decida, porque así es el tema, se trata de legitimar a sus autoridades y el día de hoy vamos a tener proceso en 8 de 10 juntas auxiliares, ya que tuvimos registros únicos en dos de las comunidades de Jicotepec, en Jalapilla y en Tlapehuala y estaremos a la expectativa del desarrollo de las mismas, tan somos abiertos Marisela que el día de hoy en la CEIBA hay 6 aspirantes, hay 6 candidatos el día de hoy, bueno, todos están champeando y así es esto, o sea, que nos pongamos a trabajar cada uno en lo que nos toca y el municipio que tiene que hacer, pelar porque el voto de los ciudadanos se respeta. Presidenta, ¿qué sigue en obra pública, en políticas públicas para el municipio de Jicotepec? Pues te puedo comentar que estamos en la parte de la planeación, el día de hoy comentábamos hace ratito, tenemos recursos referentes a participaciones que son aquellos recursos con los cuales se pagan nómina y se pagan algunas otras cosas del propio ayuntamiento y estamos a la espera de que publiquen las reglas de operación, tanto de los fondos federales de Fortamun como de ICM, para saber qué tipo de proyectos podremos agregar al presupuesto que ejercemos los municipios y además cómo a través de las dependencias podemos hacer gestión de proyectos estratégicos para este gobierno en particular, pero seguimos a la expectativa y hay temas que conciernen al nuevo gobierno que estaremos esperando que se publiquen a la brevedad y tener los calendarios de la administración de los recursos para el propio municipio. Presidenta, en otro tema, en el tema político se vienen elecciones nuevas para el Estado de Puebla, ¿qué perfil tiene que reunir ese nuevo gobernador que tiene que gobernar para los 27 municipios del Estado? Pues yo pediría como ciudadana que fuera una persona que tenga la capacidad de escuchar, de poder brincar la frontera de lo político, yo creo que estamos cansados de la división que existe o la polarización que existe por un tema de partidos políticos y al día de hoy buscar cómo sumar a los 217 municipios el trabajo coordinado que tenemos que hacer. Yo nuevamente lo voy a decir, creo que los municipios estamos listos y además queremos participar en estos esquemas de coordinación, que no es subordinación, eso quiere decir cada uno que hagamos lo que nos toca y además cómo nos jalamos para que a todos nos vaya bien. Entonces, creo y considero que es importante que sea una persona que sepa escuchar y que pueda apoyar a todos los municipios del Estado. Para concluir la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, un mensaje final, Presidenta. Gracias, Marcela. Pues agradecer la oportunidad de platicar con ustedes y que estén muy atentos, estamos en los inicios de los trabajos referentes a la 69 edición de la Feria de Jicotepec. Muy contentos porque tenemos amplias expectativas sobre lo que se puede lograr con el trabajo colaborativo, con los ciudadanos, con los prestadores de servicio, con todos aquellos que de alguna manera colaboran en un tema de gran trascendencia como lo es la Jicotepec. ¿Cuántos elementos van a resguardar la seguridad de los visitantes y de los ciudadanos durante la semana de Feria? Pues el día de hoy tenemos un Estado de fuerza de 143 elementos de la Policía Municipal. Seguro estoy que con todos ellos contaremos adicional a los sistemas de colaboración que logremos con otras corporaciones. Gracias, Presidenta. Gracias.